Hola, bienvenido una semana más a Dios Existe V, una semana especial porque estamos a punto de celebrar la venida del Señor a nuestra vida. Hoy por eso te invito a que dediques unos minutos con nosotros de oración a aquel que nos envía el mejor regalo. Buenos días, Señor. Danos, Señor, la virtud de los árboles, el arte de la sombra amable y del fruto generoso, de la rama que resiste porque sabe ser flexible, de la raíz que profundiza en silencio y sin ostentación. Concédenos la virtud del tronco que sabe que su firmeza es un secreto de años y haz que al final de cada invierno el don de la esperanza aliente nuevas yemas. Danos hospitalidad a los cuatro vientos para con toda criatura, amable o incómoda, que se acerque a nosotros. Y permite, al fin, que al llegar el otoño, nuestras hojas sepan caer sin ruido, lenta y discretamente, en la serenidad anónima de cualquier atardecer.